Hola, hola chicos. Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos Primero Kylie y ahora Rosalía. Esta es la razón por la que Drake ha desatado los rumores de un nuevo romance. Que Rosalía cada día se une más a Kylie Jenner no es ningún secreto, pero que la intérprete española y la empresaria compartan los mismos gustos en cuanto a chico se refiere, eso sí es una novedad. Aunque luego de su separación con Travis Scott, la mamá de Stormy no ha sido vista con ningún otro hombre de manera formal, hace unos meses sonó con mucha fuerza que podría estar teniendo un romance con el cantante Drake. Aunque esto nunca se confirmó, la cosa es que ahora el mismo intérprete ha disparado los rumores de un nuevo romance, pero nada más y nada menos que también con la nueva mejor amiga de Kylie, Rosalía. Hace unas horas, los dos músicos hicieron acto de presencia en un mismo desfile de modas, y como suele suceder, al sentarse uno al lado del otro, acabaron siendo fotografiados infinitas veces. Pero al parecer, él estaba tan feliz de tener al lado a la gran estrella española que le acabó dedicando el siguiente mensaje en Instagram, la jefa de Sant Esteve de Cés Rovírez. Junto a una fotografía de ambos. Y bueno, si tú te preguntas qué tiene esto de raro, aparentemente nada, ya que sí, Sant Esteve es precisamente la localidad barcelonesa en donde la chica nació. Sin embargo, el detallito es que lo publicado por Drake estaba escrito en español, lo que ha llevado a muchos a pensar qué hace el músico canadiense escribiendo en castellano. Y además, ¿cómo sabe el nombre de esta villa que no tiene más de 8.000 habitantes? Una opción es que la propia Rosalía haya sido la encargada de escribir el texto o como mínimo de letreárselo. Pero otra es que Drake haya tenido el detalle de meterse a Wikipedia para luego copiar y pegar el nombre del pueblo, lo que indicaría que tiene un verdadero interés en la famosa. Según algunos, más que un romance o admiración profesional de parte de Drake hacia Rosalía, todo el asunto no es más que una posible colaboración musical, ya que la cantante europea ya es una estrella con gran presencia a nivel internacional. Aunque bueno, sea lo que sea que esté sucediendo, algo es seguro. Con este post, Drake ha logrado que la red justo ahora estalle en llamas. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.